La alcaldía de Sabaneta duplicó la atención a la comunidad en sus programas sociales. Niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad son los más beneficiados. Esta es una información comercial. La alcaldía de Sabaneta cumple con su opuesta de ser una administración con enfoque social. En los primeros dos años de gobierno duplicó la atención para las personas que más lo necesitan. En los jardines infantiles del municipio pasamos de 890 a 1895 niños que están dentro de nuestros programas. Cómo duplicamos rápidamente el número de personas que entraron en situación de calle y los ingresamos a los programas de atención que brinda el municipio. Se aumentó la atención y cuidado en los hogares de adulto mayor y se incrementó la entrega de bonos de sostenimiento para las familias, todo gracias al manejo eficaz de los recursos. Van más de 122 mil millones de pesos que hemos logrado gestionar para los grandes proyectos y es así como le hemos logrado, con los recursos propios, implementar nuevos proyectos que benefician a la comunidad. Durante la actual administración de Sabaneta, más de 392 personas en situación de discapacidad han accedido a los diferentes programas de atención, lo que representa un aumento del 77%.